Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, me imagino que ustedes esperaban hoy a Marcelo Bonelli. Marcelo está bárbaro recuperándose totalmente, así que el próximo miércoles estará acá empezando su año en A Dos Voces. Así que Marcelo que nos está viendo, nos alegra que todo vaya bárbaro. Pero bueno, nos tenemos que meter en un tema desgraciado, triste, doloroso. Hasta ahora hay 17 muertos, no se sabe realmente hasta dónde va a llegar este número. Y hay más de 50 internados por la cocaína envenenada. Yo creo que se han pasado todos los límites que podíamos imaginar, porque los que vivimos en la zona metropolitana, con Urbano, la ciudad de Buenos Aires, sabíamos de guerra de narcos, cómo se meten los narcos y cómo es el consumo de drogas en toda esta región. Y veíamos lo que pasaba en Rosario, como lo veíamos como algo lejano lo que nos pasa siempre, como nos dicen ellos a los porteños. Veíamos esta guerra de narcos en Rosario y decíamos, bueno, lo peor que pasa en este país es lo que está ocurriendo en Rosario. Pero de repente, con un cachetazo, nos encontramos con una realidad durísima, como la que acabamos de descubrir acá. No el narcotráfico y el consumo, sobre todo muy metido en los barrios más humildes. Ahí estamos viendo el hospital de Urlingam y Puerta 8, precisamente el lugar donde se vendía esta droga envenenada. Decíamos que hasta ahora estábamos acostumbrados de las guerras de narcos, el consumo. Cómo se metía esto en los sectores más humildes, cómo afectaba precisamente a los que menos tienen, a aquellos que sufren el flagelo de la desocupación, el flagelo de los problemas de salud y el flagelo del consumo. Algo que les cuesta realmente mucho salir. Bueno, sobre esa gente es donde precisamente trabajan y mucho los narcos. Por supuesto que se da en todos los niveles de la sociedad. Pero sobre todo se apunta y mucho a esta gente que vive en situaciones realmente de extrema pobreza. Bueno, y es el resultado de lo que estamos viendo. Ahora vamos a hablar con Rodolfo, con Rolo Bernardo, Barbano. Vení, Rolo, gracias. Agradezco, él sabe que agradezco muchísimo que se haya quedado por mí. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy buenas noches. Gracias por todo, porque sé que trabajaste muchísimo. Quiero decir que están con nosotros, ahora vamos a hablar con Rolo, pero bueno, está Carolina Lozada, senadora de Santa Fe. Ella conoce mucho lo que pasa en su provincia, en Rosario especialmente. Entonces vamos a ver si se puede trazar algún punto de unión entre lo que pasa en Rosario con lo que pasa aquí. Daniel Arroyo, diputado nacional, fue ministro de Desarrollo Social, así que conoce de estas necesidades, conoce cómo en los barrios más humildes se mete y mucho el narcotráfico. También va a estar Alejandro Finocchiaro, él fue ministro de Educación. ¿Y es solo un problema de educación o hay muchas cosas que se meten en el consumo de drogas? Y a propósito de esto, vamos a hablar con Geraldine Peronacci, que es médica psiquiatra, especialista en adicciones. Y vamos también con Carlos Damín, que es toxicólogo. Además, Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante el Macrimo, va a estar en uno de nuestros móviles. Y también vamos a hablar esta noche con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Pero bueno, todo esto tiene un comienzo. Rolo, yo digo que fue como un cachetazo para todos. De repente nos encontramos con droga envenenada porque había muchas cosas, pero de droga envenenada yo creo que hubo antecedentes. Pero algo como esto yo no lo vi nunca. Mirá, quienes están investigando esto en la justicia bonaerense dicen que no lo vieron nunca en su territorio. Y mirá que lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires después se reproduce en otros lugares. Es decir, si no pasó ahí probablemente no haya pasado en ningún otro lugar. Sí lo vimos en películas, está en la película Gomorra, por ejemplo, que muestra a los narcos italianos, a la mafia, aparece una situación similar. Sí lo hemos visto en Colombia, se ha visto en Los Ángeles, el hecho de bandas que desean desbancar a quien está vendiendo droga en un lugar determinado, en una plaza, como ellos lo llaman, y envenena la droga para, con el costo de las muertes inocentes de los consumidores que van a drogarse, no a intentar morir con lo que están consumiendo, quedarse con el negocio. Porque claro, el que sabe que en algún lugar le vendieron droga que provocó muerte, no vuelve nunca más, o por lo menos no le compra nunca más a ese sector. Rolo, a propósito de esto, yo empecé a ver la última temporada de Ozark, que es precisamente los narcos y cómo una familia se mete en... Y ayer estaba viendo en uno de los capítulos que se hablaba de la crisis de los opioides y la cantidad de muertos que generó esto en Estados Unidos. Y de repente, hoy empiezo a escuchar esa palabra, pero aquí en la Argentina. Nadie confirma exactamente qué le pusieron a esta droga para matar a la gente. Se habla de opiáceos, se habla del fentanilo, concretamente, pero el laboratorio todavía no dio la respuesta concreta. Esto es por los síntomas que tienen quienes llegan a la guardia. Lo que dicen los investigadores es, si son opiáceos, es la prueba de que los puso alguien a propósito para matar, porque es algo muy costoso que no se consigue fácilmente en el mercado local. No es una sustancia de corte que se use para esta droga. Esta droga, Edgardo, la vendían a 200 pesos el sobrecito. Por eso yo decía, Rolo, a ver si corregimos si me equivoqué, que esto es en niveles de pobreza, donde hay gente que la sociedad la ha corrido y que no se puede insertar y sobre ellos trabajan. Es gente que ha naturalizado la droga como algo más. ¿Por qué te lo digo? Porque la mayoría de los muertos que estamos viendo tienen entre 30 y 45 años. No son chicos, no son los jóvenes a los cuales los narcos le meten el paco desde muy chiquitos. Es otro público. Es otro público de clase baja y los relatos que se repiten son, se juntó con un amigo, con un grupo de amigos a ver el partido de Argentina anoche, compraron cocaína, como quien dice, compraron una cerveza y dos pizzas y se descompusieron y empezaron con este cuadro. Esperá, ¿a dónde la iban a comprar? La iban a comprar a un punto de venta particular que es Puerta 8, la Villa Puerta 8 en Loma Hermosa, en el partido de 3 de febrero. Pero ¿cuál es el problema, Eduardo? Esperá, pero yo te voy interrumpiendo. Pero ¿qué es? Vos llegabas a una casa, golpeabas una puerta, era un local, ¿qué era Puerta 8? Es un pasillo en la Villa a donde formaban fila los consumidores y llegaban hasta un último lugar que era como una suerte de depósito donde estaba copiada la droga. Este lugar había sido allanado el 18 de diciembre. O sea que la policía sabía lo que pasaba. Bueno, la policía lo sabía el 18 de diciembre, pero parece que después se olvidó. Por eso, si va a hablar Bernie, sería bueno preguntarle cómo volvió a funcionar un mismo bánker. Porque en la Argentina se ve un fenómeno único, Edgardo, en el narcotráfico mundial. Los vendedores de droga no se esconden. Tienen puestos fijos, tienen los bunkers y esperan a que la clientela vaya al lugar. Y la gente de la zona sabe dónde está la carnicería, sabe dónde está la verdulería y sabe dónde venden droga. ¿En algún horario especial pasaba esto o no? Fundamentalmente a la noche. Se compraba a la noche, dicen que las filas eran muy largas a la noche, se consumía durante la madrugada. Por eso, los muertos aparecieron hoy temprano, hoy a las 8 de la mañana, aparecieron las primeras víctimas en las guardias de hospitales, en Urlingam, aparecieron también en San Martín y empezaron a crecer con el paso de las horas. Gente que había consumido en la madrugada, primeras horas de la mañana. Esto también tiene un correlato en lo siguiente. ¿Tienen miedo las autoridades bonaerenses de que no haya sido solo este punto de venta el que ofreció a sus clientes esta droga adulterada? Yo te lo tenía como pregunta, pero también me respondí desde la ignorancia, digo, pero bueno, vamos a suponer que existe otro punto, pero no hay muertos, no hay nada que lleve al otro punto. Pero no saben en qué punto de la distribución puede estar todavía esta droga. ¿Por qué, Edgardo? Porque no encontraron todavía la cocina. No saben de dónde salió, quién la produjo, quién la adulteró, en qué lugar físico esta droga que siempre ocurre, entra a la pasta base a la Argentina, se estira, se estira, se va estirando en cocinas y después se vende. ¿Tienen la boca de venta al público? El kiosco en Puerta 8. ¿Dónde se produjo esa droga? No lo saben. ¿Es el lugar de producción de droga? ¿Abasteció otros kioscos? Esas son las preguntas. Y la otra, Edgardo, tiene que ver con esto. No se sabe el origen y tampoco el destino de toda la droga que estaba en ese búnker. ¿Por qué? Porque hay gente que va a comprar para consumir en el momento, para juntarse a ver el partido de fútbol y hay gente que se lleva a su localidad. Es como revendedora. Va a Puerta 8, compra varios paquetitos de droga, se va a un barrio muy alejado, de 3 de febrero, y la vende ahí. Están preocupados, por supuesto, los investigadores, a ver si meten esta droga hoy a la noche también en el mercado y mañana, Edgardo, tenemos todavía más víctimas. Porque no hay manera. Por eso me llamó la atención que dice, bueno, que no compren, no consuman. Vamos a hablar después con Geraldine. Si una persona puede decir, bueno, no compro, no consumo, voy a buscar otro lado. Lo que llama la atención de este episodio en particular, nunca había ocurrido en nuestra historia reciente una alerta epidemiológica por venta de droga y mucho menos un ministro que diga, descarten la droga, esta de las últimas 24 horas no sirve. El miedo que tienen es para adelante, Edgardo. Los que quizás estén en el tránsito a consumir, que no estén consumiendo medios de comunicación y tengan la droga preparada o se las vendan esta noche y mañana nos encontremos con las guardias. Porque, a ver, el que metió esta droga envenenada no va a ir y te va a decir, si yo te la di a vos, che rolo, no la venda. No, seguro que no. Lo que también se están preguntando los investigadores es, ¿quién tiene el poder para hacer esto? Porque si hubo fentanilo, que es una droga restringida, que no suele circular por la Argentina, es alguien que tuvo acceso a medios que no cualquiera. No estamos hablando de una guerra entre dos punteros, sino de algo más grande. Se habla de todo en este caso, y también te lo planteo para que si habla Berni, preguntárselo, ¿puede haber una interna policial atrás de esto que un grupo haya tratado de perjudicar a otro? Porque la verdad, la magnitud de este daño habla de gente poderosa, no de pequeños vendedores que se les confundieron dos sobrecitos de droga. Sí, se lo vamos a preguntar a Sergio Berni, también a Patricia Bull, porque el problema de la droga en la Argentina, del narcotráfico, viene de generación en generación y pasa a través de todos los gobiernos. Pero bueno, ya están nuestros estudios. Germán Martínez, ¿no? Germán Martínez es diputado nacional por Santa Fe. Es el hombre que reemplaza a Máximo Kirchner en la jefatura del bloque del Frente para Todos en la Cámara de Diputados. Tamaña tarea va a tener Germán a partir de ahora en medio de toda esta crisis, ¿no? Él es santafesino. También le vamos a preguntar qué opina de todo esto, ¿no? De esta guerra narco que no solamente se centra en Rosario, sino también está acá cerca nuestro. Bueno, hablando de guerras, ¿es una guerra narco? ¿Se puede saber, se puede estimar, se puede especular o no? La justicia hasta ahora está especulando porque le pasó algo que no suele ocurrir. Empezaron la investigación por el final. Cuando encontraron las guardias atestadas de pacientes que habían comprado droga en ese lugar, fueron al lugar, trataron como prioridad de tener la venta. O sea, llevémosnos toda la droga que hay. Encontraron 400 dosis para que no sigan vendiendo. Entonces, ahora es más difícil la investigación. No es que vienen hace días siguiendo a esta gente en particular. Pero fueron, encontraron 400 dosis. ¿Y había alguien? ¿Se llevó un preso ayer? Se llevaron a 10 personas, después hicieron 4 llenamientos más. Hay 14 detenidos a esta hora. Uno de ellos, un soldadito de 18 años. Te lo cuento porque nuestro compañero Gustavo Tubio entrevistó a la mamá hace un rato en Telenoche. Y la mamá le decía, él trabaja, es su trabajo. Esto me parece también alucinante que se hable con tanta naturalidad de vender droga como un empleo. Decía, él trabaja con los vendedores de drogas para comprarse la ropa de marca deportiva que yo no le puedo comprar. Pero Rolón, nosotros que conocemos bien lo que es el conurbano, es un empleo. Es una forma de ganarse la vida. Ese es, se corre el Estado, no hay empleo formal y aparecen los narcos ofreciendo plata rápida a cambio de un esfuerzo limitado. Este joven tenía que pararse en el pasillo y controlar a los que iban a comprar esta droga que terminó siendo letal. Bueno, la última. A ver, ¿se supone que si vos tenés todas estas detenciones vas a dar con la cabeza de esto? Por lo menos, ¿dónde compró quién les entregó la droga para vender? ¿Se supone? Se supone que al menos la banda que manejaba este búnker va a caer. La pregunta es, por ejemplo, ¿está acá la sombra de Mameluco Villalba, el llamado rey de la cocaína, que quiso ser intendente de San Martín en 2010? Lo menciono porque es su área de influencia, el límite de San Martín y 3 de febrero. Esto no tiene nada que ver con los narcos de Rosario. Son narcos distintos. No, el punto de venta no tiene nada que ver. No, el punto de venta no. Pero sí hay escuchas en las investigaciones que se hacen en Rosario de narcos que vienen hasta acá a buscar droga. Esto sí, también pasa. Que hay conexiones en la ruta de la droga que a veces se acopia en la Villa 1114 y después se distribuye a toda la Argentina. Rolo, te agradezco en el alma. Te dejo ir a descansar porque te has trabajado muchísimo. Gracias a todos. Gracias, ¿eh? Bueno, y vamos a saludar a Patricia Bullrich. ¿Cómo le va, Patricia? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un día triste para la Argentina por la cantidad de muertos que hay de esta droga con fentinilo, que es una mezcla, como hemos visto, absolutamente mortal. El fentinilo es algo que mata al solo contacto. Hay agentes en las aduanas de Estados Unidos que por el solo contacto con la droga se han muerto. Imagínese usted que un sobrecito de azúcar lleva unos 500 gramos de azúcar, miligramos de azúcar, y el fentinilo con 0,03 es mortal. Así que el haber mezclado este fentinilo con cocaína, la cocaína sube, el fentinilo baja, pero es realmente algo muy terrible que ha pasado en nuestro país con tantos muertos. Así que primero, por supuesto, mi acercamiento a las familias, a los que han muerto, y lamento que estas cosas sigan pasando en la Argentina, y esto muestra la necesidad de tener un camino muy fuerte de una Argentina que luche contra el narcotráfico. Patricia Bullrich, ¿usted qué ve detrás de todo esto? ¿Una guerra narco o no es tan grande? Yo creo que el gobierno ha tenido una filosofía de pensar que el microtráfico, que el narcomenudeo, no es importante. Eso comenzó con la primera ministra de Seguridad, siguió con el ministro de Seguridad de Rosario, que plantearon que eso era una estupidez, que no tenía el más mínimo sentido. Y de alguna manera las autoridades lo han planteado así. Yo he tenido charlas amigables, por supuesto, con Bernie, donde Bernie me ha dicho la lucha contra el narcotráfico está perdida. Y yo creo que esta idea de que la lucha contra el narcotráfico está perdida, en ese caso una mirada no de abandonarla, sino de pensar que no tiene sentido darla, o un abandono que se hizo del Ministerio de Seguridad de la Nación o en Rosario, ha generado una toma del territorio, un avance, un territorio liberado, que ha generado una situación que yo la recojo en todo el país. Yo recuerdo el país y me dicen han vuelto los dealers, han muerto a vender droga en cada lugar, no se destruyeron más búnkeres, siguen ahí. Uno de estos lugares había sido allanado el 30, pero nada más, no lo tiraron abajo, siguió ahí vendiendo droga el otro día. Entonces, me parece que lo fundamental es tener una estrategia de lucha, porque la cocaína transforma, modifica para mal el sistema nervioso de la gente, digamos, enferma a la gente. Bueno, la cocaína mezclada con fetanilo, que puede ser una guerra de una banda contra otra, para sacar a una banda del mercado y quedarse con todo el mercado, bueno, como estamos viendo, mata. Entonces, mi primera recomendación, como ex Ministra de Seguridad de la Nación, es hay que dar la lucha contra el narcotráfico en todos los frentes. En las grandes bandas, en las bandas medianas, en las familias narcos, en los búnkeres y en los dealers. Hay que darla, porque las consecuencias son brutales para los barrios, brutales para las familias, y en este caso, para todos los que han perdido la vida. Patricia, a ver, pasan los gobiernos y los problemas son parecidos, porque la gente en los barrios dice, nosotros sabemos dónde se vende droga, y la policía también lo sabe, pero lo escuchamos ahora, lo escuchamos antes, y antes, y antes. Es como una historia repetida, y uno dice, pero bueno, hay una complicidad, entonces, muy clara. No, no tanto, no tanto, no tanto. Nosotros creo que fuimos un paréntesis en ese pasa siempre igual, creo que logramos salir de ese pasa siempre igual, y la sociedad reconoció en nuestra gestión una lucha implacable contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo, contra los búnkeres que vendían droga, y eso es reconocido por toda la población. La población entera, yo camino del país, lo reconoce y lo dice, es decir, ustedes, si se hubiera seguido por ese mismo camino, de seguir, de no permitir que se instalen bandas, de no permitir que tomen territorios, nosotros habíamos bajado del 30% los homicidios en Rosario, le habíamos pegado a todas las bandas, absolutamente a todas, porque este es un problema, cuando por ahí uno va, y va contra una, queda otra en pie, y es lo mismo, entonces hay que tener una estrategia, inteligencia criminal, hay que tener, las policías deben de trabajar sobre la inteligencia, las fuerzas de seguridad, tienen que trabajar sobre esa inteligencia criminal, hay que seguir todo el camino, uno puede descubrir una gran banda, en un dealer que llegue hasta donde cruza la frontera, o desde el que cruza la frontera, lo puede descubrir y llegar hasta el que vende, ahora, es una lucha constante, permanente, que salva vidas, que salva familias, y los que tienen otra filosofía, de pensar que esto se puede liberar así, porque sí, bueno, en definitiva, uno ve las consecuencias, así que, no ha sido siempre igual, nosotros hicimos una diferencia, y creo que la sociedad la vio. Patricia Bullitt, gracias por habernos atendido en una noche tan especial, con esta desgracia que sacuda a todo el país. Sí, sí, mi, mi, la verdad, mi corazón a todas las familias que, que han tenido, una desgracia, y esperemos que no muera más gente, y que se retome el camino que nosotros habíamos comenzado, y, bueno, espero que sea así, por el país, y por, por nuestra sociedad. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, está Germán Martínez, ¿no? Es diputado nacional, es el nuevo jefe del bloque, de diputados del Frente de Todos, con él vamos a sentarnos y charlar un ratito, pero, ¿cómo le va Martínez? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Le quiero preguntar sobre lo que ocurre con el tráfico, con el narcotráfico en la Argentina, sobre lo que viene pasando, teniendo en cuenta que además usted es santafesino, y ahora vemos nosotros acá, hoy decía antes que usted llegara, que los que vivimos en la zona, los que nos dicen los porteños, en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, sabíamos de las guerras narcos, pero veíamos como que los males estaban en Rosario, estaban en Santa Fe, y ahora descubrimos todas las cosas que pasan acá. ¿Cómo lo ha tomado usted? Bueno, está claro que es un problema que viene de mucho tiempo, Edgardo, a veces uno se ve tentado a entrar en la polémica en este tema, y me parece que lo que menos necesita la sociedad argentina hoy, es que entremos en polémica entre dirigentes, referentes políticos, que tenemos miradas distintas, me parece que son de estos temas que uno no puede hacer, ni campaña, ni pre-campaña electoral, me parece que hoy estamos en un día de mucha conmoción, estamos también en una situación donde lo primero es brindar el mayor acompañamiento posible a las familias, y creo que efectivamente la Argentina necesita un debate a fondo sobre estos temas, con miradas muy pero muy profesionales, alejadas de cualquier intento de sacar réditos políticos de corto plazo, me parece que nosotros tenemos que involucrar a la mayor cantidad de actores, hay cosas que a veces se dicen que no son del todo correcto, desde lo concreto de las sustancias hasta las cosas que se están haciendo, pero no es el momento para eso, me parece que tenemos que empezar a empatizar con mayor claridad respecto a lo que está pasando, vos decías que a veces estaban todas las miradas puestas sobre Rosario, y como que acá no se miraba, el problema existe de hace tiempo, Edgardo, en distintas latitudes de la República Argentina, Rosario quizás encontró un lugar que empezaba a transformarse en una especie de símbolo, y el problema está lejos de resolverse, y eso no tiene que ver con una administración o con otra, y me parece que en eso tenemos que seguir trabajando, venimos un fin de semana en Rosario, por ejemplo, donde cerquita, después está la senadora por nuestra provincia también, que venimos en Ibarlucea de un triple homicidio, en un casamiento donde hay vinculaciones con las cuestiones narco, me parece que hay que tomar el tema con mucha seriedad, con mucha sensibilidad, hay que sacar este tema de cualquier intento de sacar rédito político de corto plazo, porque si no va a ser difícil que encontremos una solución definitiva. Gracias. En un ratito ya me siento con el estudio, vamos a hablar de política. Carlos Allán está en el hospital de Urlingham, es uno de los centros de atención de la salud, precisamente donde fueron derivados aquellos que consumieron esta droga envenenada. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cuál es el panorama de esta noche? El panorama por ahora, y el último informe que va a haber ya por la noche, es que aquí, por ejemplo, en el hospital hay cinco internados y dos en el UPA, el centro de atención temprana, que está acá también dependiente del municipio. Esto es solo en la zona de Urlingham, por lo que sabemos estas siete personas están muy delicadas, en grave estado, se está aguardando lo que pasa en las próximas horas, y entre este grupo se sabe que uno, son seis hombres y una mujer. Hay que decir que aquí en Urlingham hubo cinco fallecidos, y hay dos que todavía se está investigando, se va a esperar la prueba forense, porque hay gente que ha muerto en la casa. Si tenemos un minuto, mirá, estamos acá con María, que te está escuchando, Edgardo, María que tiene a su cuñado internado aquí en el hospital. María, bueno, ¿qué puede ser por estas horas de tu cuñado y la situación de los internados? Y él sigue grave todavía, está grave. Estábamos esperando la evolución que sea favorable. ¿Cómo llegó él aquí al hospital? Y él se desmayó, o sea, se desvaneció el amigo, y él pidió ayuda, pidió ayuda para que... a un vecino, y el vecino lo trajo. ¿El vecino llegó hasta acá, él por sus medios, con un vecino que lo acompañó? Sí, sí, sí. Probablemente el amigo falleció. Sí, sí, sí. ¿Sabían o empezaron a sospechar cuando empezaron todos estos casos que se podía tratar de este tipo de cocaína? Ni sabíamos, ni siquiera teníamos idea de qué pasaba, y después se empezó a correr la voz diciendo que se habían consumido cocaína con veneno de rato. Se llamó la atención a usted, digo, porque el lugar donde fue, ustedes después se enteraron que fue en Puerta 8, no es cerca de donde vive tu cuñado. No, no es cerca, no. Ellos viven en William Morris y Puerta 8, 3 de febrero. ¿Y él fue a comprar después del partido? Sí, eso es lo que sabemos, sí. ¿En algún momento lo que pudieron reconstruir es eso? Sí, eso es lo que sabemos, sí. Hace un ratito nos contabas que al parecer una de las personas que están internadas, que están delicadas, pero se despertó. Sí, eso escuché que había un chico que se despertó. Uno de los dos que está grave, en tarea pendensiva, se despertó. ¿Pudo llegar a decir algo, contar algo, a veces desde algo de eso? No, porque está entubado. Claro. A usted no le permiten verlos, por ahora le van dando los partes. Sí. Y hasta mañana no hay partes médicas. ¿Cómo se compone la familia de tu cuñado? Y mi cuñado tiene tres hijos, tiene su mamá, sus hermanas. Trae ese empleado municipal de Burlinger. Ustedes ya sabían que tenía este problema de adicción. Y no sé si es de siempre o de vez en cuando, no tengo idea yo eso. O sea, la intimidad de él, no sé. No tengo idea. Pero enseguida unieron puntos cuando llegó a internarse con esta situación que se estaba viviendo. Claro. María, muchísimas gracias. No sé si querés hacerle alguna pregunta, Edgardo. No, está bien, Carlos. Ojalá que se recupere pronto. Solamente, María, el tema del consumo. Digamos, ustedes en su vida diaria, ¿es algo común que les llega a sus oídos? ¿Es algo común que se consume, que se vende, dónde se vende? Es médica, psiquiatra. ¿Qué es lo que, por dónde está atravesando esta gente que ha consumido esta droga envenenada? A ver, el consumo de cocaína en nuestro país nunca tuvo una pureza superior al 40, 42, 43%. Es decir, que los consumidores argentinos de cocaína saben que más de la mitad de lo que consumen es algún tipo de sustancia para estirar. Normalmente tenemos distintos tipos de adulterantes. O sea, perdón, ¿es un verso eso que el que tiene plata consume de la buena? No, es muy raro que se consiga del 60% de pureza a los humos y es rarísimo. De todas maneras, tenemos distintos adulterantes. Los habituales son polvos blancos inertes, talco, medicamentos que provienen de otro ilícito del robo de medicamentos, que terminan siendo molidos como polvo y utilizados, antiinflamatorios, paracetamol y buprofeno. Algunos adulterantes que se utilizan para mejorar o cambiarle un poco el efecto a la cocaína. Por ejemplo, buscan un efecto más alucinógeno y le agregan determinadas cosas. Y otros para prolongar el efecto como la fenacetina cuando se la utiliza fumada. Es decir, hay adulterantes conocidos. Esto es una cosa rara porque nunca a nadie se le ocurriría mezclar cocaína con un depresor, como aparentemente. Es decir, digamos que desde mis servicios estuvo apoyando a los hospitales que han tenido... ¿Qué significa un depresor? Es decir, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Produce, pum, todo para arriba, ¿no? Es decir, genera agitación, excitación. Este tipo de sustancias depresoras como los opioides, que son derivados, nosotros decimos de sustancia patrones, la morfina, fentanil, oxicodona, codei, metadona. Son los actuales opioides que son depresores, que pueden ser utilizados como sustancias de abuso, que nunca habían sido un problema en nuestro país. Eso es cierto. En cuanto a la estadística y de hecho en los hospitales la demanda de opioides se limitaba exclusivamente a algunos pacientes con tramadol, pero muy pocos, y que tiene un efecto absolutamente contrario al de la cocaína. Es decir, que adulterar la cocaína con una sustancia de este tipo, claramente habla de que no se estaba pretendiendo ninguno de estos efectos habituales que se buscan con un estirador. O sea, el que lo hacía sabía lo que estaba haciendo y el daño que iba a provocar. Yo creo que con una intencionalidad clara, de provocar un cuadro muy muy grave, con una sustancia muy potente, capaz de provocar la muerte en muy poco tiempo. Lo lograron con unos cuantos, otros lograron llegar al hospital y lograron tener una atención adecuada. Cuando empezamos a ver cuál era la sintomatología, determinamos cuál era el mejor tratamiento, y cuando se empezó a aplicar empezó a recuperarse gran parte de ellos. O sea, hay 56 internados por ahora. O sea, que uno confía en que van a, por lo menos la mayoría, a poder salir de todo. Ya se emitieron alertas. La provincia de Buenos Aires emitió una alerta a todos los hospitales. La ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, emitió una alerta y puso una alerta amarilla a todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. O sea, todos los hospitales tienen la medicación adecuada para poder tratar si eventualmente aparecieran más casos con cuadros similares. Sí, ahí ya vamos con Geraldine. Y el tema es la gente que pudo haber consumido y que por ahí está sola y que no se sabe qué pasó con ellos, ¿no? Pero bueno, eso es difícil saber. Geraldine, a ver, Rolo Barbaro nos decía al comienzo que, contrario a lo que ocurre con otras drogas que son chicos, esto es gente, la mayoría entre 30 y un poquito más de 40 años. ¿Hay alguna explicación desde el punto de vista suyo, que es médica psiquiatra, de esta gente por qué está tan metida en la droga y en una situación social tan angustiante, si es la única manera que tienen ellos de poder salir adelante o por lo menos tapar el drama que viven a diario? Hace rato que este es un tema no menor en toda la República Argentina, el tema del consumo de drogas fue creciendo en los últimos años y sin lugar a dudas la pandemia nos golpeó durísimo. En todas las sustancias hemos tenido un incremento de dos, de tres veces el consumo previo a la pandemia. Entonces, esto es lo que pone sobre el tapete la situación grave en la que nos encontramos como país, el trabajo que nos debemos como país también en el ámbito de la prevención y en brindar tratamientos. Acá se hablaba recién de la lucha contra el narcotráfico. Si bien no lo descarto, creo que la prioridad está puesta en otro lado. La cantidad de adictos es la patología, te diría que del siglo, la vamos a recordar, para el COVID y vamos a recordar todo lo que tenga que ver con los diferentes tipos de consumo, que crecen momento a momento. Aumentó el hambre, aumentó la pobreza, aumentó la falta de educación y todas estas situaciones no menores tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas por parte de toda la población, ni que hablar del predominio de cuadros como depresivos y ansiosos, que también han llevado al aumento del consumo de sustancias. Lo que pasa es que depende del nivel social que uno tenga, ¿es el tipo de droga a la que pueda acceder o no? No, no. Eso es un verso. Eso es un verso y es como lo que uno veía todos los años que yo trabajé en Costanera, hasta determinada hora, hasta las 4 de la mañana, vos pensá que el consumo de los jóvenes en los ámbitos recreativos tiene que ver con policonsumo de sustancias psicoactivas. Hasta determinada hora le comprarán al dealer las sustancias que están de moda, pero a partir de determinada hora, cuando todas las sustancias están haciendo efecto en el sistema nervioso central, perdés el poder de discriminar. Y con tal de seguir de gira, como dicen los chicos, consumís cualquier cosa, compras lo que sea y a quien sea. Así que de estar tomando el último éxtasis que está dando vuelta en el mercado a ir a comprar pasta base, es cuestión de horas. Además, me gustaría agregar, no es un problema local tampoco, esto es un problema general, es un problema que tiene que ver con las sociedades occidentales. Cuando uno mira el presupuesto, por ejemplo, que tiene Estados Unidos en lo que es la lucha contra el narcotráfico, definitivamente es la más grande del planeta. Sin embargo, a Estados Unidos es el país que peor le va en el consumo de sustancias ilegales. Eso quiere decir que no es solo un problema que tiene que ver con lo que decía Geraldine, de pobreza, de educación. Es un problema de prevención en cómo tenemos estructuradas las sociedades donde la salud no es un bien a cuidar, no es un bien a tutelar. Y entonces, bueno, claramente los chicos cuando van creciendo en esta sociedad de mucho consumo de sustancias, van repitiendo historias y las van agravando. Geraldine, Rolo nos comentaba que en este caso, además de ser gente entre 30 y 40 y pico de años, es gente que la estaba pasando muy mal por falta de trabajo y que estaba gastando 180, 200 pesos era el sobrecito de lo que yo decía, que es gente que desgraciadamente estaba en lo más bajo del pozo. Sí, bueno, es que mayor índice de pobreza, factiblemente, el tema del consumo va a ir aumentando por lo que acabo de decirte, por los factores de riesgo, pero igual esto no es solamente una cuestión económica ni cultural ni de educación. Este es un problema que tiene que ver con toda la República Argentina. De hecho, en este momento nos estamos enfocando en esto que está adulterado, pero acá el doctor Damin no me va a dejar mentir. ¿Cuántas personas al día mueren en toda la República Argentina por consumo de alcohol? ¿Por qué no hablamos de eso? Este es el mayor problema de salud pública que tenemos en el país, el consumo y la venta de alcohol. Esto de hoy es importantísimo, pero sirve para poner sobre la mesa la situación de todos los días que se hace caso omiso en relación a esto. El consumo de alcohol mata cientos de miles de personas en el mes, en los días, en los meses, en los años. Y esto lo pasamos, ¿qué se hace en relación a esto? Bueno, pasó también con el COVID, ¿no? Con la cantidad de muertos y hay otras cosas que generan más muertos. Lo que pasa que acá lo que llamó la atención era algo que no estaba en el radar de nadie y en un par de horas tenemos 17 muertos y casi 60 internados. Sí, muertos hay todos los días. Lo que pasa que también hay cosas que no son noticias todos los días. Entonces, bueno, hay que ver cómo se mira. Esto es una situación particular. Es gravísima la situación que se está dando en este momento en el país, pero tiene que servir para algo. No puede ser solamente una noticia más del montón. Tiene que servir para trabajar dura, firmemente y seriamente en el tema de la prevención y poner el ojo también en algunos retoques que hay que hacerle a la ley de salud mental para la prevención, internación de los pacientes que requieren de tratamiento y que no lo están pudiendo lograr. En este momento, con el incremento de consumo que hay en todo el país. Sí, es una cosa... Tenemos algunas leyes que cambiar, como decir, no puede ser que en nuestro país todavía tengamos penalizada la tenencia simple de sustancia. Digamos, tenemos algunas leyes y acá tenemos algunos legisladores, es decir, tenemos algunas leyes que atrasan muchos años. Tener penalizada la tenencia simple de sustancia en nuestro país es criminalizar al consumidor y eso no ayuda en absoluto, ni para tratarlo, ni para poder hacer un abordaje, pero que es algo que nos pasa solo a nosotros en nuestro país. Ningún otro país de América del Sur tiene penalizada la tenencia. Entonces, bueno, coincido por ahí que se pueden mejorar algunas leyes como la ley de salud mental. Tenemos esta que es del año 1989, que realmente es una ley que es para dar vuelta a la hoja, ser una ley totalmente nueva, pero bueno, no tenemos nunca la voluntad para poder hacerlo. Ya volvemos, está Gerardo Martínez, que es el nuevo jefe de bloque, Germán Martínez, perdón, nuevo jefe de bloque del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, reemplaza a Máximo Kirchner, con él vamos a charlar un ratito, también está Sergio Berni desde uno de los móviles, pero vamos a hablar con los diputados. A ver, han escuchado y han visto también todo lo que está ocurriendo. Carolina, vos has venido a dos voces a hablar muchas veces del narcotráfico. ¿Esto te sorprende? ¿Te sorprende la magnitud de lo que pasó? ¿Ves alguna vinculación con la guerra narco de Rosario? Por supuesto que hay una vinculación. En Rosario, de cada 10 homicidios, 8 son con arma de fuego. De cada 10 homicidios, hay 8 que son en la calle directamente, ¿no? O sea, son estadísticas oficiales. A mí me sorprende, lo escuché recién a Gerardo Martínez, hablar de hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Cuando, a ver, hay un gobierno en este momento en la provincia de Santa Fe que lleva dos años en el poder. ¿Y qué ha hecho en estos dos años? Absolutamente nada. Hay un gobierno nacional, y la escuchaba recién a Patricia Bullrich decir que cuando ella estaba a cargo del ministerio, las cosas eran diferentes en la provincia de Santa Fe. Y es verdad, inundó la provincia de fuerzas federales. Hoy, nadie nos sabe decir cuántas fuerzas federales hay en este momento. En un momento, Aníbal Fernández mandó 600 gendarmes, o fuerzas federales en general, estaban las tres fuerzas, a los que no les pagaban ni siquiera los viáticos, que estaban divididos en tres turnos, y que los mandaban a pedir documentación a los automovilistas. Los mismos gendarmes te decían eso. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo vamos a pensar que es una atajada política? ¿Y cuándo vamos a empezar a pensar que es lo que realmente le importa a la gente? ¿Cuándo los gobernantes van, porque son los que tienen la responsabilidad de gobernar, gobierno de Perot, gobierno nacional, van a empezar a pensar en los problemas que tiene la gente? Como por ejemplo, en Rosario, en el mes de enero nada más, 38 homicidios. 38 en el mes de enero. En la provincia de Santa Fe, perdón, no en Rosario solamente. En toda la provincia de Santa Fe, 38 homicidios. Ya en febrero hay un homicidio, estamos a 2 de febrero, y un herido de bala que está grave en este momento. Entonces, no, claro que no me sorprende, porque la mayoría de las muertes, hay muchas personas que viven en zonas difíciles, y gente que quizás no vive tampoco en zonas difíciles, y que quedan en medio de balaceras, balaceras entre narcos. Esta sería como otra modalidad de guerra entre narcos probablemente. Y probablemente sea copiada en otros lugares también. Entonces, me parece que la política, quienes están a cargo de un ejecutivo, tienen que dejar de mirar para otro lado, o pensar que esto es rédito político. No, no es rédito político, es ocuparse de los problemas que realmente están afectando a la sociedad. Aníbal Fernández tiene hoy como asesor a Zain. Preguntarle, por favor, a Germán Martínez, ¿quién es Zain? Zain fue ministro de seguridad durante dos años en el gobierno de Perotti, los primeros dos años de Perotti, no hizo absolutamente nada por la narco-criminalidad en la provincia de Santa Fe, y hoy está investigado por una causa muy complicada, por espionaje, por espiar a periodistas, dueños de medios de comunicación, a opositores, a empresarios, encontraron carpetas, bueno, está investigado en una situación muy difícil, y no se sabe el gobernador Perotti, en qué situación va a estar al respecto. Hoy es el que está sentado junto a Aníbal Fernández, para cuidarnos a todos nosotros, de narcotráfico, entre otras cosas. Daniel Arroyo, bueno, usted ha estado al frente del Ministerio de Desarrollo Social, conoce la problemática de la gente que más sufre en la Argentina, que es la que está siendo afectada por la venta de esta droga envenenada, ¿cómo lo ha tomado? Yo creo que llegamos a un punto límite. Tomaba muy en cuenta lo que se estaba planteando recién. Primero hay que tomar muy seriamente el tema de las adicciones. Claramente se ha desmadrado la problemática de las adicciones, en general en la Argentina, no solo de los sectores más pobres. Tomo seriamente el tema de salud mental. Nosotros tenemos una ley de salud mental que pintaba ser muy interesante, y que tenía un concepto lógico, y era no institucionalizar, no internar, eventualmente, y darle la posibilidad a la persona que defina, pero se nos terminó transformando en un problema serio, y es muy difícil que alguien termine siendo atendido y acompañado en temáticas que hacen al consumo, a la problemática del consumo. Creo que por un lado hay que tomar muy en serio, y yo lo sacaría esto de la grieta, y creo que venimos fracasando hace varios años en la Argentina, en términos generales, el problema del consumo y las leyes que tenemos que modificar, sobre todo para mí el tema de salud mental y dar la posibilidad que haya internación. Segundo, hay un tema social. El que vende droga gana más que el que trabaja. Y el que vende droga da crédito, no es solo que gana más que el que trabaja, termina dando crédito, y termina generando política social. Bueno, Roló no decía, Roló Barbano, o sea, recién... Lo que dijo Barbano es exactamente así. Cuando en el jardincito del barrio necesitan un micro para ir de excursión, el que tiene plata es el que vende droga, básicamente. Entonces, necesitamos cortar la venta de droga en los barrios, y eso es una política integral que requiere de varios aspectos. Yo tiendo a creer que que todos los chicos terminen en la escuela secundaria es la mejor política de seguridad que tenemos, y tenemos que ir a buscar, para empezar, a los 500.000 chicos que los están haciendo, que hoy están fuera de la escuela a partir de la pandemia. Tenemos que generar un cambio profundo en la escuela secundaria, generar el derecho a primer empleo, que todo... El 22% de desocupación en las jóvenes en la Argentina, el problema serio es que los pibes no consiguen trabajo. No consiguen trabajo. Ni los que no estudian ni trabajan, ni los que trabajan, que tienen trabajo muy precario, ni los que estudian, que lo financian los padres, y que terminan teniendo problemas. Me parece que hay un tema clave con la policía también. Es evidente que hay mucha policía buena, pero yo recorro los barrios todo el tiempo, y la gente dice, acá se vende droga, acá se vende droga. Acá a la noche pasan todos los autos directamente, después de las 8 de la noche no se puede salir, porque es una romería de autos todo el tiempo. Me parece a mí que ha habido algunas políticas buenas y otras no tanto, que es un fracaso de la política y de la democracia, el avance de la venta de droga en los barrios, en términos generales, y que llegó a un punto de tomar cuestiones integrales. Algunas creo que pasan por el Congreso, claramente. Yo lo de la ley de salud mental estoy convencido que se está transformando casi más en un problema que en una solución, una ley que venía a solucionar problemas. Pero también hay que poner mucho financiamiento en la Sedronar. Necesitamos... La diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Para encargar una política pública, mejor o peor, necesitamos presupuestos sólidos, tenemos que consolidar fuertemente el esquema del presupuesto ahí. Hay que hacer una cruzada por una escuela secundaria distinta y sacarlo de la grieta, hay que hacer una cruzada por una escuela secundaria distinta. En un ratito vamos a ver un tuit muy fuerte en esta pantalla de Aníbal Fernández contra Sergio Berni. Pero, Finochiaro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Es un problema de educación, como siempre se dice, o es más que esto un problema de educación? Bastante más que un problema de educación. A ver, todos los problemas argentinos son problemas de educación, como decía Sarmiento. Y yo coincido con Daniel en el aspecto social de lo que estamos hablando. Por eso lo quiero agrandar. Yo recorro continuamente el conurbano bonaerense. Y lo que vos notás es que no hay Estado. Y lo que, más allá de la grieta o no, yo tengo una gran estima por vos, Daniel, el gobierno se tiene que empezar a hacer cargo. No puede el gobierno decir tenemos que hacer, habría que hacer, hay que hacer. Vos, en el conurbano bonaerense, tenés una cuestión de informalidad, de no Estado tremendo. Esto es no Estado. Pero, por ejemplo, mañana podría pasar que vos, en el conurbano, en muchos lugares no llegan las líneas de colectivo porque hay inseguridad, porque no hay luz, porque las calles están destrozadas. O sea, no hay Estado. Pero hay líneas de colectivo ilegales que tienen choferes, que tienen inspectores y que tienen paradas. ¿Qué pasa si mañana se rompe el eje en la ruta 3 de uno de esos colectivos y mueren 20 personas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con toda la informalidad alimenticia donde hay un montón de gente que vive de vender productos que no tienen controles bromatológicos? No hay Estado. Y no hay Estado porque un sector muy importante de quienes hoy nos gobiernan trabajan para que haya marginalidad porque en la marginalidad cosechan electoralmente. Es lo que llamamos pobrismo. Hay que terminar con eso. Hay que ir con un Estado presente. Y ese Estado presente tiene que trabajar para destarrar el narcotráfico, pero también tiene que trabajar para que las escuelas estén abiertas. También tiene que trabajar para que se pueda conseguir empleo. Y también hay que trabajar para hacerse cargo. A ver, Daniel. No, digo, para ir para adelante. ¿Qué hay en un barrio hoy? Básicamente hay cuatro cosas en un barrio. Uno es escuelas, que es el mejor lugar que hay. Con infinidad de discusiones de los propios pares respecto a qué aprenden en la escuela, hay escuela. Y todo padre y toda madre sabe si los chicos están en la escuela algo bueno pasa. Y el pibe que está en la esquina perdido, desacomodado, sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe. Empecemos a articular esa red. Segundo, hay iglesias, organizaciones sociales. Son los que han sostenido en parte la paz social, son los que generan los comedores y gran parte de esa red existe también. Hay redes estatales con más, con menos, los municipios, los distintos redes estatales. Estaba recién hablando de UNUPA, una unidad de pronta atención. Hay distintos redes con muchas dificultades. Desfinanciados, pero tenemos en la provincia de Buenos Aires solamente 1.700 centros de atención primaria. Y también tenemos mucha gente trabajando, poniéndole el cuerpo. Hay que reconstruir desde lo que hay. Yo creo que la política pública no se hace desde la nada, sino de lo que hay. Hay mucho, hay bastante para modificar. Creo que ha habido buenas políticas en distintos gobiernos y problemas serios. Pero me parece que esto tenemos que sacarlo de la grieta, tomarlo en serio. Se nos ha desmadrado el problema de las adicciones y está claro que hoy el que vende droga gana más que el que trabaja y es el problema más grave en un barrio. Y Carolina. No, me parece que los dos están diciendo en parte algo similar que es que el Estado se corrió. El Estado se corrió y cuando se corre el Estado, cuando no hay una decisión política de terminar con el narcotráfico, por ejemplo, con la narcocriminalidad en general, vos fijate lo que está pasando. Decía Daniel recién, empiezan a dar crédito a los narcos. Bueno, me hace acordar a la serie El Patrón del Mal, ¿no? El Patrón del Mal, la de Escobar Gaviria. Y si estamos viendo que eso está sucediendo, y si estamos viendo que eso no es solamente en Rosario y ahora la preocupación que quizás desde acá ustedes veían como algo lejano cuando pasaba en la provincia de Santa Fe, les está pasando lamentablemente acá también. Bueno, si estamos viendo que eso sucede y el Estado sigue corriéndose y sigue hablando de problemas que no tienen nada que ver con lo que realmente importa, sino con problemas de solucionar los problemas a la vicepresidenta de la Nación, con la justicia, solucionar los problemas de la política, volvemos a lo chiquitito, a lo que no le importa a nadie más que a los políticos, entonces estamos perdidos porque va a seguir, porque si ya tenemos el diario del lunes viendo lo que pasó en Colombia, bueno, actuemos antes. Yo coincido con Daniel en que no debe haber grietas en esto, en la lucha en contra del narcotráfico no tiene que haber grietas porque además cae todo el mundo, es por igual y es algo que se tiene que abordar desde diferentes lugares. La educación por supuesto que es lo principal desde donde se tiene que abordar, pero también la extinción de dominio, de financiar al narcotráfico, pero también equipar a la policía, pero también no solamente equiparla sino también que la policía aprenda a lidiar con esos temas y empiece a trabajar en conjunto. En la provincia de Santa Fe que no solamente mandaron muy poca policía federal y gendarmería, sino que además trabajan en forma separada con la policía de la provincia, no hay nada que amalgame las fuerzas. No hay un plan. Entonces, si tenemos una provincia de Santa Fe, un gobierno nacional que no tiene un plan estratégico para abordar el problema, entonces el Estado se sigue corriendo del problema que le importa a la gente. Geraldine, bueno, vos lo que reclamabas es, digamos que desde la política que aparezcan soluciones. Acá recién escuchamos, bueno, una solución puede pasar por el tema de educación, la otra por generar el primer empleo para la gente. ¿Lo ves por ese lado? Por supuesto, lo dije hace un rato, pero también insisto en las campañas de prevención, hay que trabajar en prevención primaria, en prevención secundaria, en prevención terciaria y les guste o no, y lo vemos en el día de hoy en reducción de daños y de riesgos. ¿Y vos no lo ves que se esté trabajando en esto? ¿Quién me podría decir que lo ve? Yo no, algún funcionario que te dice. Yo no lo veo, ¿vos lo ves? No, yo creo que se vienen haciendo cosas, se vienen haciendo cosas en distintos ámbitos. No, no, yo creo que es posible ver y sin pensarlo políticamente, los distintos gobiernos se han venido haciendo cosas de prevención que evidentemente son insuficientes. Se ha trabajado en las escuelas pero hay que hacerlo más. El chico que no está en la escuela, ese chico hay que incorporarlo como decía recién el ex ministro. Indudablemente hay que trabajar más porque el resultado es muy pobre, es muy pobre. Precisamos más prevención pero precisamos conductas claras, es decir, me parece que tenemos algunas cosas que tienen que ver con lo que es lo macro de los consumos problemáticos de sustancias a los que podemos apelar y que tenemos muchos problemas por lo menos desde la salud vemos muchos problemas en los políticos. Por ejemplo, tenemos muchos problemas con el tema de la ley de alcohol cero. Eso es un tema importante, es simple, no podemos estar dando vuelta con cero, con cinco, cero, con dos. Hemos visto infinidad de proyectos que llegan a la Cámara de Diputados y Senadores no avanzan. La ley de alcohol cero es importante para entender como concepto de la sociedad que es importante cuidarse. La publicidad de alcohol, la publicidad de alcohol sería fantástico que la prohibiéramos. El alcohol no puede ser publicitado, no debe ser publicitado porque como bien decía Geraldine, tenemos cantidad de muertos en el mundo y en nuestro país en particular por alcohol. Segunda causa después de la del tabaco. Las publicidades de medicamentos, un medicamento no puede publicitarse, se necesita o no se necesita. Publicitar medicamento lo único que hace es que la gente incentive el consumo de medicamentos que termina una familia consumiendo muchos medicamentos innecesariamente, mucho alcohol, mucho tabaco. Cuando tenemos un chiquito de 4, 5, 7 años creciendo en esa estructura, ¿qué pensamos que va a ocurrir? Los chicos no hacen nunca lo que los padres le dicen, los chicos hacen lo que los padres hacen, copian, repiten. Por lo tanto, este chico cuando sale a la calle y se junta con sus amigos, copia los mismos hábitos que ven adentro en casa. Entonces, necesitamos concientizar, empoderar a la sociedad para que la salud sea algo a cuidar y recién. Por eso, para mí las campañas cuando me preguntan, digo, siempre tienen que estar dirigidas a los adultos en edad fértil. Si nosotros no le cambiamos la cabeza a los adultos, no se la vamos a cambiar nunca a los chicos. Pensar política solo para los chicos es no llegar nunca. Tenemos que cambiarle primero la cabeza a los padres. Miren, Aristóteles dijo, dame otras madres y os daré otros hijos hace 5.000 años. No hay nada nuevo. Tenemos que trabajar, me parece, mucho más ahí. Si no, no vamos a lograr cambiarlo. Sí, pero también en esta época donde tenemos internet que no era la época de Aristóteles, estamos hablando de un nuevo factor que aparece en el mundo y que cambia también abruptamente desde mi perspectiva el tema del consumo. La llegada de internet. La llegada de internet, la llegada de los influencers, la llegada de los blogueros, de los youtubers, toda esta gente que marca tendencia que tienen miles de millones de seguidores. Entonces, la prevención con la que venimos trabajando, lo poquito, para mi gusto, casi nula, es totalmente obsoleta para los tiempos modernos que corren. Habrá que trabajar con ellos. Bueno, hay que modernizarnos, estamos totalmente pasados de moda. Por eso, ¿a quién le impacta algo que haga el gobierno con un dibujito de no consumas alcohol? Por un lado, yo entiendo lo que decís. Es lógico que hay que trabajar con los padres, hay que educarlos, hay que educarlos porque hay falta de educación. También tenemos una cuestión social donde se va perdiendo la verticalidad. Nadie, estamos en una sociedad actual donde la gente tiene fobia al envejecimiento, nadie quiere envejecer. Entonces, los padres, en vez de ser padres, son los hermanos, hermanos, pares de sus propios hijos. O sea, el sistema familiar está acéfalo. Un tema particular de cualquier tratamiento con psicólogo o con psiquiatra, ¿no? Sí. Sí, claramente. Que no son problemas que se escapen de las realidades, pero bueno, deben ser enfocados adecuadamente, ¿no? A ver, hay muchos reclamos de que se modifiquen leyes, que cambien, y da la impresión que vamos a tener un congreso bastante trabado este año, ¿no? En diputados, más por ahí que en el... Bueno, en el Senado también, porque está muy parejo todo, digamos. Porque acá reclaman modificar la ley de salud mental y alcohol cero. ¿Y cuáles son las prioridades que tienen? Bueno, todas. O sea, son todos debates que hay que dar, ¿no? Me parece que lo de salud mental es importante y es un reclamo desde hace bastante. Y me parece que son debates que tenemos que dar, por supuesto. Y yo, a ver, hay temas en los cuales no debe... Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que decía recién Arroyo, yo también lo decía, no debe haber grieta. En el hambre no debe haber grieta. No, pero ustedes tres están acá, coinciden estas cosas, y después van al congreso y se sacan los ojos allá. No, no, a ver... No, no, a ver... No, 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 pero ustedes tres. No, 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 no están así. A ver, que el congreso esté más equilibrado yo creo que es bueno y no necesariamente tiene que trabarlo. Al contrario, lo que pasa es que tenemos que ejercitar la vocación del diálogo, ¿sí? el consenso. El consenso, no necesariamente. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente de acuerdo con la ley de alcohol cero, ¿no? No sé ustedes, pero yo estoy de acuerdo con la persona, estamos hablando, entiendo que aquel que conduce no puede... No, no estamos hablando de eso. Sí, sí. Ah, bueno, yo creo que la persona que conduce no debe tomar nada, cero, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es algo que podemos trabajar. Muchas veces, también es verdad, que el problema es el cómo, porque cuando nosotros hablamos de educación, todos estamos de acuerdo acá que tiene que ser una prioridad, pero muchas veces lo que discutimos es el cómo, ¿no? Recién hablaban acerca de los hábitos de los mayores. La escuela tiene mucho que decir, la escuela abierta, la escuela con los chicos adentro. Yo como adulto he cambiado hábitos gracias a lo que mis hijos aprendieron en la escuela. No estoy hablando de cosas tan graves como las que vimos acá, estoy hablando, por ejemplo, de cuidar el agua, ¿sí? Cuando me afeito. Porque un día mi hija me dijo, papá, vos sabés lo que falta, el agua, eso lo aprendió en la escuela. Entonces, si nosotros tenemos las escuelas abiertas, si no tenemos a los chicos adentro de las escuelas, y si nosotros educamos, a partir de la prevención, vamos a lograr cambiar la conducta de los chicos y de los adultos. Ya volvemos con ustedes porque ya está Sergio Berni, le agradecemos que nos haya atendido. ¿Cómo le va, Ministro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, queríamos saber qué novedades hay, ¿no? Con este tema que realmente nos ha sacudido a todos, una tragedia para las familias de aquellos que han muerto o que están luchando por su vida en distintos hospitales bonaerenses. Bueno, hoy desde que empezamos a tener las primeras novedades y hemos hablado con el gobernador que estaba en Rusia, armamos un equipo interdisciplinario encabezado por el Ministro de Justicia, Carlos Bianco, el Ministro de Salud. ¿Me escucha bien? porque hay mucho retorno, lo escucho. Yo lo escucho muy bien. Ahí sí le puede mejorar el... No, no escucho nada. Bueno, ahí vamos a tratar de mejorar. ¿Nos recibe un poco mejor, Bernie? Se escucha todo el estudio. Bueno, mientras tanto, vamos a ver... Vamos, mientras tratan de solucionar el problema con el Ministro Bernie, vamos a ver qué dijo Aníbal Fernández hace un par de minutos sobre la figura de Sergio Bernie en un tuit de los que nos tiene acostumbrados Aníbal Fernández y... A ver, allí está el tuit de Aníbal Fernández sobre Bernie. A ver, qué es lo que dice Aníbal Fernández. Dice, el consumo de droga mata, el consumo de drogas 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 mata en Brasil, en Rusia, en Uruguay, en Estados Unidos. Dice, en la Argentina el que compró droga las últimas 24 horas descártela porque es de la mala. Este tuit en realidad está dando vueltas desde hace varias horas porque está haciendo referencia a lo que había dicho hoy Sergio Bernie, la advertencia que hizo aquellos que consumieron droga o tienen droga comprar en las últimas 24 horas que la descarte. Ahora nos escucha bien Sergio Bernie. Sí, justo mientras usted estaba recuperando el audio estábamos mostrando un tuit de Aníbal Fernández que es un tuit que en realidad hace varias horas le está dando vuelta donde se refiere irónicamente a lo que usted dijo el consejo que le dio a la gente para que si compró droga en las últimas 24 horas no las consuma la descarte. Mire, la verdad que no me causa nada de gracia estamos ante un grave problema donde están muriendo bonaerenses si el ministro tiene alguna frase mejor y que concientice aquellos que pueden evitar la muerte consumiendo esta droga que está envañada que lo haga o capaz que es una sensación no más. Bernie, ¿qué le llevó a usted a decir eso? Porque a ver, con el consumo de droga que hay lamentablemente en este país muchísima gente ha comprado drogas en las últimas 24 horas en un montón de helados, ¿no? ¿lo suyo estaba referido en general o en particular a la gente que compró en ese lugar? Mire, nadie puede la verdad que cualquier comercialización ilícita está exento de la trazabilidad por lo tanto en estas últimas 24 horas ha aparecido estos casos de droga que tiene este veneno que en menos de 30 minutos lo mata no hay otra alternativa que advertirle a los bonaerenses por sobre todas las cosas que aquel que compró droga en las últimas 24 horas que la descarte aquel que tenga una frase mejor una frase para sensibilizar a los que consumen y que pueda ayudar a revertir o evitar una muerte que por favor la tuitee esta es la que se me ocurre a mí si usted tiene una mejor lo invito a que me ayude a concientizar a todos aquellos que están ante de consumir una droga con veneno que lo va a matar en menos de 30 minutos hasta ahora Bernie todos los casos de muertes y de internaciones todo por haber comprado en puerta 8 hasta ahora está todo focalizado centralizado ahí hasta ahora hemos secuestrado 500 dosis en puerta 8 y unas 5000 dosis muy cerca de ahí y todas con la misma característica de envoltorio y estamos esperando los resultados del laboratorio usted tiene idea más o menos de cuántos consumidores hay de cocaína en la provincia de Buenos Aires no, no, no tengo idea nadie la tiene absolutamente nadie porque nadie puede cuantificar lo que no se conoce entonces más allá de hidronizar con una tragedia sería bueno que aporten soluciones Bernie esto es una guerra de narcos o todavía no está claro que hay detrás de este envenenamiento de droga no, no está no está para nada claro en absoluto tenemos estamos ya le digo pudimos sacar de circulación casi 6000 dosis de esta droga de manera muy rápida por eso estamos trabajando contrarreloj estamos trabajando y esperando vamos a trabajar toda la noche porque tenemos mucho trabajo y este y todavía no hay ninguna pero ninguna hipótesis definida lo más lógico de pensar es que ha sido un problema lo más común ¿no? lo más lo más común y habitual que es lo que uno escucha cuando investiga cuando nosotros investigamos siempre escuchamos en las conversaciones como el que estira la droga que es el último eslabón de la comercialización utiliza el consumidor como conejillo de India y de acuerdo a cómo reacciona ante el consumo de droga van ajustando con más o con menos productos de los que usan habitualmente ahora el jefe de toxicología del Fernández decía bueno compartimos mucho que nunca se vio una cosa así digamos acá lo charlamos recién con un especialista acá acá Bernie da la impresión que el que lo hizo está consciente del daño que estaba ocasionando bueno cualquier vendedor que vende droga sabe del daño que está ocasionando obviamente eso es una verdad de pedregullo en este caso se le ha adherido una sustancia que todo indica porque todavía no tenemos los análisis todo indica que es un opioide ¿por qué? porque los pacientes que han sido tratados con el antídoto del opioide que es la analoxona empezaron a responder favorablemente por lo tanto hasta no tener con certeza cuál es el producto que se le ha agregado no podemos definir nada lo que sí tenemos que saber que estamos ante un problema muy grave porque nadie puede cuantificar cuánto son la cantidad de consumidores de cocaína por ejemplo que hay en Capital Federal en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina Bernie hasta ahora tenemos 17 muertos que créame que créame que son más de lo que todos piensan hasta ahora tenemos 17 muertos y 56 internados hasta ahora sí y estamos trabajando con el ministro de salud de la provincia monitoreando minuto a minuto cómo van evolucionando el ingreso y dónde se van concentrando el ingreso de pacientes con este tipo de sintomatología no se detectó hasta ahora ninguna internación ningún cuadro similar en algún hospital fuera del radio este de Urlingham 3 de febrero y no me acuerdo cuál es el otro municipio sí más o menos en un radio medio acotado obviamente que hay algunos casos aislados y no tiene que ver con la ida de la droga hacia esos lugares sino con la la ida de los consumidores hacia donde este estaba a veces en reuniones muchos se han intoxicado en reuniones así que pero hablar de una guerra narco todavía me parece que es muy muy apresurado es cierto que en el mundo narco todo puede pasar pero esto es algo que nunca se vio esto es algo que ha sido súbito comenzó hoy muy temprano a la mañana y bueno por eso estamos trabajando en poder incautar la mayor cantidad de droga este que mata en menos de 30 minutos mata en menos de 30 minutos ¿Usted cuántos detenidos me dijo que ya había sí son unos cuantos los detenidos pero la verdad que hoy a la mañana cuando trabajamos y lo que se detiene son aquellos que tienen una relación no importancia en la cadena de donde se genera y donde se empieza a comercializar la droga ¿no? por lo general son siempre los mismos los que se ponen como carne de cañón porque son los que son siempre menores los que dan la alerta temprana los soldaditos que obviamente la justicia les toma declaración y de ahí se obtiene y se empieza a obtener mucha información si digamos o sea que no hay ningún lo que se puede decir ningún jefe en todo esto son digamos más que nada de perejiles no, no, no porque usted tiene que entender que por ejemplo una investigación de drogas en la Argentina nos lleva menos de 8 meses y esto fue hoy a la mañana así que por eso estamos trabajando contra reloj y muchas veces con fuertes discusiones sobre la justicia para poder conseguir órdenes de allanamientos como lo hicimos hoy muy bien Sergio Berni gracias por haber estado esta noche con nosotros bueno ojalá que esta gente se recupere usted es médico considera que los 56 internados están en condiciones de zafar todos de este envenenamiento mire la verdad que no lo sé porque estuve todo el día todo el día en la calle o cruzando información de inteligencia criminal lo bueno que con la aloxona o sea el antídoto de los opioides tienen una evolución favorable si los opioides tienen una vida media muy corta por lo tanto pueden empezar a recuperar de manera rápida obviamente que cada paciente es un cuadro clínico especial que necesita una atención especial y es no es afortunado aventurar una suerte sin tener acceso a la historia clínica pero hay un sistema de salud que está en alerta en toda la provincia de Buenos Aires atento justamente al ingreso de cualquier caso con este tipo de sintomatología muy bien muchas gracias Bernie buenas noches hasta luego ya estamos con Germán Martínez pero quiero cerrar esta mesa política muy breve creo que tenemos que aprovechar el año 2022 para sacar todas las leyes y generar los consensos para mí los años no electorales son los años de consenso yo le tengo fe a que vamos a trabajar bien en el parlamento sin duda Germán lo va a hacer muy bien como jefe de bloque del frente de todos me parece que tenemos que ir a fondo modificando algunas leyes que son importantes que se pensaron con un espíritu y no funcionaron creando otras nuevas leyes y generando consensos para generar consensos hay que hacer dos cosas a mi modo de ver salir de los títulos fáciles tres títulos tiramos cualquiera hacerlo de verdad y segundo salir del modo electoral no estamos en un proceso electoral tenemos que resolver en este año gran parte de los problemas estructurales yo creo que el consumo y el avance del consumo es el tema central Carolina tú cierres yo creo que definitivamente tenemos que hacer lo que venimos a hacer al Congreso de la Nación llevar los problemas reales los problemas de la gente al Congreso al Senado en mi caso a diputados en el caso de ellos y los problemas de la gente tienen que ver con que no llega fin de mes con que las empresas les aumentan los impuestos con que el campo está declarado como el gran enemigo de este gobierno cuando en realidad es lo que está salvando el gobierno de Alberto Fernández hoy en día tienen que ver con la inseguridad que tan flagelo es y tiene que ver también con esto con el narcotráfico con el consumo con la educación esos son los temas que tenemos que llevar al Congreso de la Nación la verdad que coincido con los dos hay que hacer no hay que seguir discutiendo hacia atrás ni imaginando un futuro promisorio lo que tenemos que hacer es ir a las cosas tenemos que lograr desde el Congreso una ley para que las escuelas estén abiertas todo el año ante cualquier circunstancia la escuela tiene que estar abierta un servicio esencial que sea esencial estratégico para que las escuelas estén abiertas y los chicos adentro de las escuelas con docentes ¿no? muy bien gracias ojalá que los políticos puedan satisfacer algunos de los reclamos que ustedes han hecho ¿no? no sos demasiado optimista o si yo creo que sin lugar a dudas la pandemia puso sobre la mesa el tema de la salud mental es un tema que requiere realmente atención si ponemos atención a todas las cosas que pasaron en estos dos años la situación es grave y compleja hay que ponerse a laburar seriamente en esto dejar las promesas poner plata y darle para adelante Carlos soy testarudo así que vengo persiguiendo algunas leyes desde hace muchos años algunas he logrado así que voy a seguir insistiendo con nuestros representantes para intentar ver si logramos de esa manera mejorar un poco la salud de la población bueno muchas gracias bueno a ver por donde estoy acá Máximo Kirchner era el jefe del bloque de diputados del frente para la victoria tuvimos una semana realmente donde han pasado de todo con una velocidad en la Argentina porque teníamos teníamos un acuerdo con el fondo tenemos un acuerdo con el fondo monetario internacional se habían calmado los mercados se había calmado el dólar había bajado el riesgo país subieron las acciones y los bonos argentinos y bueno y amanecimos en la semana con la renuncia de Máximo Kirchner que fue realmente una bomba política donde hizo olvidar todo lo que había pasado horas antes como suceden las cosas en este país y cuando renunció Máximo Kirchner como lo va Gerardo ahora lo saludo de vuelta más formal tenemos problemas con Germán y Gerardo además tenemos un Gerardo Martínez muy famoso es tremendo es así además yo soy de los que nos pasa todo que enganchamos con un nombre pero no pasa nada no pasa nada por favor a ver cuando pasó esto yo digo bueno a ver a quién van a designar y cuando lo designaron a usted yo digo que habrá pasado por la cabeza de Germán Martínez cuando le dijeron querés hacerte cargo de la jefatura del bloque en lugar de Máximo Kirchner porque digamos es como una brasa caliente sentarse en una silla caliente o no yo lo vivo al revés Edgardo porque realmente soy un militante político que circunstancialmente soy diputado nacional hace mucho tiempo que estoy vinculado a los temas parlamentarios aunque hace relativamente poco dos años que soy diputado nacional y uno siempre tiene ganas de aportar lo más que se pueda a la solución de las cosas bueno dice que lo eligieron entre otras cosas por su cintura política uno nunca le queda claro algunos dicen por una cosa por la otra sí sé lo que me pidió el presidente de la nación que fue muy concreto conmigo me pidió que trabaje para la unidad de nuestro bloque Edgardo me dijo eso es primordial me dijo que hable con todos los compañeros y compañeras que es un tiempo de mucha persuasión de mucha argumentación de mucho diálogo entre nosotros y lo que me dijo que me dedique 100% a esto que tenga todas mis energías puestas voy a estar trabajando alrededor de lo que me pidió el presidente Germán y el bloque va a seguir unido sí voy a trabajar para eso sin dudas hoy tuve una buena charla con Máximo te quiero contradecir pero no me gusta esto cuando a veces a algún dirigente político se lo pone como el problema que tiene la Argentina a mí me parece que la Argentina tiene un montón de problemas yo dije el problema que tiene la Argentina no, no pero que el dólar había aumentado que el dólar en función de la renuncia de Máximo no, no, no yo dije vamos a dejarlo yo dije el acuerdo con el Fondo Monetario logró que baje el dólar bajó el riesgo país subieron las subieron las acciones los bonos renuncia a Máximo ¿quién me pareció que todo volaba por los aires? no, bueno nada vuela por los aires no es un tema menor coincidimos con que es un tema menor no va a ser un tema menor a mí como integrante del bloque me conmociona su renuncia digamos se lo expresé además ni bien lo hizo imagínate 24 horas antes de saber ¿qué le dijo? tenemos una buena charla con él cuando usted se enteró que no estaba de acuerdo con la renuncia no, mirá nosotros en estas cosas cuando alguien toma decisiones argumentadas y fundadas me parece que no hay que discutir la decisión me parece que lo que hay que seguir generando es el marco de vinculación que nos permita salir para adelante a mí no me cabe la menor duda yo lo he dicho en todos lados yo no vengo a reemplazar a máximo porque en términos políticos hacia el interior de nuestro bloque es una presencia irreemplazable yo vengo a portar humildemente mi mirada de trabajo soy un tipo trabajador soy un tipo que me gusta hablar mucho con los compañeros y las compañeras tener la mayor cantidad de puentes de diálogo posible soy de convicciones fuertes pero me gusta poder trabajar con todos y eso es lo que voy a poner al servicio de mi bloque en este tiempo histórico que nos toca transitar ¿tiene el carácter de un compañero en ruta político Rosy o es más tranquilo? yo soy el más simpático que él no mentira no 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 hace 17 años que milito con Agustín digamos y para mí es una referencia muy importante traté de de aprender todo lo que puedo a su lado después obviamente me haré cargo yo de mis de mi déficit digamos y me parece que es importante ser una persona a la cual sigo aprendiendo permanentemente Germán usted iba a contar hice algo que no tiene que hacer un periodista es cortar cuando alguien va a decir algo interesante iba a contar su charla con Máximo Kirchner no no quería decir que estuve comenzando con él sobre los temas que tienen que ver con la vida interna del bloque con cómo estamos viendo la situación política en general obviamente que a mí me me gustó porque noté una enorme predisposición a seguir acompañando a seguir trabajando por la unidad a poder conversar los temas yo hace relativamente poco que estoy como te dije dos años como diputado y sabes que cuando uno tiene un jefe de bloque uno lo mira mucho lo mira mucho para entenderlo para entender las gestualidades para entender lo que dice para entender cuando no dice algo y en eso estamos atravesando un momento muy particular y yo creo que el aporte de todos y cada uno de los compañeros arrancando por Máximo arrancando por Sergio Massa por cada una de las compañeras es importante en este momento porque uno se lo imagina a usted como jefe de bloque pero también la realidad es que en el bloque está Máximo Quiere entonces cuando usted tiene que tomar una decisión va a mirar de reojo a ver cómo va a reaccionar Máximo Quiere no, bueno pero eso es un valor tener compañeros de bloque como Máximo lejos de ser un condicionante para mí es un puntal para mí así que al menos así lo voy a tratar de vivir en la medida que nosotros tengamos mucho diálogo entre nosotros que podamos tener claro que tenemos una coalición grande nosotros digamos y diversa Edgardo y en eso tenemos que entender que no solamente en este tema puntual del Fondo Monetario sino que en un montón de temas ha habido hacia el interior de nuestro bloque mirada distinta que logramos muchas veces consolidarla gracias a una enorme tarea que tanto Maxi como como Sergio Massa han venido haciendo y ese es un capital que nosotros tenemos que aprovechar mira nosotros en diciembre del 2019 Edgardo Maximo y Massa decidieron algo que no es menor que es no conformar un interbloque vos que has seguido mucho tiempo el congreso digamos no conformar sino conformar un bloque eso significa que todas las miradas distintas se tratan de sintetizar hacia el interior de un mismo espacio y me parece que ese sigue siendo el camino y tendremos que trabajar hablar mucho argumentar soy paciente y seguiremos trabajando mucho para tratar de que la mayor cantidad de compañeros y compañeras podamos seguir atravesando este camino juntos y usted como tomó qué opina sobre el documento de Maximo rechazando el acuerdo con términos muy duros que firmó Alberto Fernández que firmó que acordó el gobierno con el Fondo Monetario yo te lo digo al revés en lugar de no he tratado de hacer exégesis de lo que dice Maximo digamos no porque sería un irrespetuoso de mi parte no solamente con él sino con cualquier compañero yo lo que sí creo que es un momento donde nosotros como frente de todos tenemos que aprovechar las miradas que hay sobre el tema Fondo Monetario Internacional y hacer al revés transformarlo en un elemento que juegue a favor para profundizar la cohesión de nuestro espacio político pero el hecho disculpeme Germán pero el hecho de que usted haya aceptado el cargo de jefe de bloque es que está de acuerdo con lo que firmó el gobierno pero yo voy a trabajar para que se aprueben en la Cámara de Diputados el acuerdo anunciado por el Presidente de la Nación el día viernes y voy a hablar con cada uno de los compañeros y compañeras para tratar obviamente de persuadir de dar argumentos para que tengamos el mayor apoyo posible primero con los compañeros de mi bloque después con los bloques potencialmente aliados y con cada uno de los diputados opositores ¿Usted considera que en su bloque en el frente va a tener los votos como para poder Mirá estoy teniendo una primera charla con cada uno de los compañeros y compañeras que me parece que no es el momento del poroteo como le llamamos en el Congreso digamos no es ese momento igual sabe como lo van a enloquecer porque va a llegar un momento que todos le van a pedir el poroteo al Presidente Cristina creo que vos sos hoy el periodista número 50 y pico que me lo pida así que eso es lógico pero me parece que hay pasos anteriores me parece que es necesario que hoy nosotros pongamos la pelota en un determinado lugar y me parece que en la medida Edgardo que nosotros vayamos dejando claro que independientemente de las miradas distintas más cercanas son más lejanas que podemos tener hacia el interior del frente de todos tenemos un pleno consenso un consenso unánime de lo que pensamos que significó el endeudamiento irresponsable de Mauricio Macri en el 2018 y el cronograma de ese embolso me parece que ahí nosotros podemos incrementar la base de consenso sobre la propuesta que nos hace el Presidente por eso también yo tengo mi mirada sobre el tema no sé si lo vamos a conseguir pero se hace difícil discutir la solución propuesta del problema cuando no terminamos discutir el problema nosotros en el 2018 quedó abortado el debate alrededor del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional ni siquiera planteábamos que el Congreso Argentino lo avale queríamos discutirlo queríamos conocerlo y en aquel momento no se pudo generamos hasta sesiones especiales para que eso se pueda dar y no se pudo entonces a mí me gustaría inclusive que antes que venga Martín Guzmán a explicar que en algún momento vos sabés cómo es el procedimiento está el staff técnico del Fondo Monetario ultimando detalles con el personal del Ministerio de Economía conducido por el Ministro Martín Guzmán en algún momento se llega al elemento al memorándum definitivo es eso lo que se eleva a la instancia política del fondo y es eso lo que va a venir al Congreso Argentino antes de todo eso antes que hable Guzmán y diga esta es nuestra propuesta de solución a mí me gustaría en algún lugar hacer un debate a fondo sobre el problema y me encantaría que inclusive puedan participar de ese debate Nicolás Dujov que pueda participar Sturzenegger que pueda participar Lacunza que pueda Sanleris tantos otros porque yo quiero preguntar algunas cosas Edgardo que nosotros necesitamos preguntarlas daba la economía argentina la dimensión de la economía argentina para solicitar un endeudamiento con un único acreedor por 56 mil millones de dólares que terminaron siendo 44 mil 500 pero era por 56 mil millones de dólares daba la capacidad de la economía argentina para generar el saldo de dólares para que este año 2022 tengamos que pagar 19 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y el año que viene 22 mil millones de dólares al Fondo Monetario yo tengo podemos tener alguna mínima diferencia en edad pero el primer dato que yo recuerdo de la deuda integral externa del Estado argentino es cuando salimos de la dictadura y te acordás eran 45 mil millones de dólares todo eso se tomó con un único acreedor el Fondo Monetario Internacional en un solo año 2018 con un cronograma de vencimiento absolutamente leonino la medida que nosotros podamos dar ese debate a fondo me parece que vamos a tener chance y ir encontrando unas salidas conjuntas usted mencionó a Guzmán yo imagino que el día que le toque ir lo va a llamar por teléfono y le va a decir Germán voy pero que va me van a tirar piedra máximo y la cámpora o voy a tener un clima de diálogo no vamos siempre a tener un clima de diálogo siempre pero aparte inclusive estoy convencido que hasta con la oposición el ministro Guzmán cada vez que ¿está haciendo bien las cosas para usted Guzmán? a mí me parece que en función de este tema específico porque si no nos amplificamos amplificamos mucho a mí me parece que la tarea realizada se termina plasmando en un acuerdo que tiene características muy particulares te digo no es cualquier acuerdo el que se está avanzando con el Fondo Humanitario Internacional es tan heterodoxo que por ejemplo hoy aprovecho Financial Time Financial Time dice dos cosas interesantes hoy Edgardo las raíces de las últimas crisis son profundas el gobierno peronista heredó un lío cuando sumió en 2019 la economía estaba sumida en la recesión y la montaña de deuda externa acumulada por el anterior presidente Mauricio Macri era impagable esto dice Financial Time y ¿sabe cómo termina? lamentablemente cómo termina diciendo proceder sin insistir medidas más amplias para abordar los problemas estructurales fundamentales de la economía es extenderse y fingir el artículo se llama acuerdo del FMI con Argentina necesita condiciones más duras más duras si Financial Times entre otros están diciendo que esto necesita condiciones más duras es porque realmente nosotros hemos conseguido dentro de las limitaciones de la situación avanzar en un acuerdo que básicamente nos genera la ventana de oportunidad del tiempo necesario para que nosotros podamos consolidar la recuperación económica y la distribución del ingreso en Argentina eso es lo que busca el presidente bajo las viejas consignas que siempre decimos de que para pagar la deuda nos tienen que dejar crecer y los muertos no pagan ¿te acuerdas? como decía Néstor Germán ahora por lo que charló con el presidente el presidente imagino el gobierno quiere que este acuerdo tal como se arribó con el fondo así sea aprobado por el Congreso yo estoy trabajando sobre la hipótesis de la aprobación de lo anunciado por el presidente de las naciones el pasado viernes bueno y ahí viene la tarea dura de usted en el sentido de poder convencer a Máximo Kirchner y a aquellos que opinan como él que no hay que modificar eso sino aprobarlo tal como está no bueno a ver vamos por parte primero el Congreso argentino no va a poder decir esto me gusta esto no me gusta va a aprobar o rechazar es un acuerdo entre el Estado argentino disculpe no se modifica es un acuerdo que se aprueba o se rechaza eso no esto no significa que desconozco el diálogo que se está teniendo entre los equipos técnicos del fondo y los equipos del Ministerio de Economía acerca de cómo están avanzando en la famosa letra chica de todo esto en cómo va avanzando los aspectos técnicos lo que entre o se aprueba o se rechaza como entre habrá que ver cómo entra habrá que ver cómo entra ahí es la discusión entonces ayer en algún momento lo voy a decir ayer en algún momento se generó a partir de un comentario de mi compañero de bloque Leopoldo Moró que es una persona que yo le tengo un enorme respeto hubo todo un tema alrededor y él mismo en sus redes sociales puso algunos portales es ultra a ver eso digo yo que lo conozco es como los conversos cuando uno es así se hace más duro que lo duro no Edgardo por favor es un enorme compañero nuestro que aporta vamos a discutir la figura de Moró ahora porque y vos me estarás a discutir bueno digo bueno adelante con Moró no lo que te quiero decir es que quedó claro que lo que que lo que no se que lo que entra al Congreso se va a aprobar o se va a rechazar ahora si yo no discuto el problema y sigo discutiendo eminentemente el formato de la solución es como que estamos discutiendo entre nosotros nosotros necesitamos tener claridad sobre la gravedad del problema y ahí me parece que vamos a encontrar el camino de salida a propósito para ir cerrando la oposición que dijo da la impresión que ellos van a quorum por lo menos por lo que uno ha escuchado lo que pasa que ahora uno empieza a escuchar voces que dicen si no se ponen de acuerdo y votan unidos el frente de todos este acuerdo a favor no nos pidan a nosotros que lo respaldemos no va a ser sencilla la charla con la oposición porque lo que le va a pedir a ustedes es esto a ver que hacen ustedes primero tenemos que entender que nosotros ya hemos asumido hace un tiempo un formato nuestro sistema político y específicamente la cuestión del sistema de partidos fue ya yendo del famoso bipartidismo tradicional de la década del 80 ya hoy tenemos a partir de las últimas elecciones que se vienen dando un esquema de dos grandes coaliciones donde al interior de las coaliciones conviven distintas miradas respecto a los grandes temas esto les pasa a junto por el cambio esto nos pasa al frente de todos Carrió no es la jefa de Macri Macri no es la jefa no es el jefe de Bullrich Bullrich no es la jefa de Carrió y en nuestro caso pasa exactamente con las referencias políticas de nuestro espacio por lo tanto nos tenemos que acostumbrar al trabajo de generar consenso hacia el interior de coaliciones amplias ahora y las coaliciones Edgardo no se hacen con los que pensamos 100% igual si pensáramos 100% igual estaríamos dentro del mismo espacio dentro de la coalición digamos se hacen las coaliciones entre aquellos que tenemos punto común pero también mirada distinta respecto a algunos temas eso vamos a tener que aprender a convivir a mí cuando la oposición me diga che porque ustedes no tienen una mirada única yo decir si ustedes tampoco la tienen ustedes tampoco no tienen la misma caracterización del problema tampoco entonces vamos a una discusión de fondo a mí no me gusta no soy de chicanear no soy de andar haciendo cosas explosivas trato de tener una posición firme pero que permita debatir en serio y a mí me parece que nosotros tenemos que salir de esos lugares para poder debatir en serio el problema y encontrar la mejor solución vicios de periodista técnicamente ¿cuándo esperan que ingrese al congreso esto? no lo tengo claro todavía algunos hablan de dos o de tres semanas depende del caso o sea para periodos de sesiones ordinarias da la sensación de que estamos más cerca del tratamiento en el periodo de sesiones ordinarias que en extraordinarias pero eso también se irá modificando en función de cómo avancen la negociación entre el staff técnico del fondo y el equipo de nuestro ministerio de economía ¿y le pidió el presidente algún plazo de decir bueno yo lo quiero entre dos o tres meses o no hay tiempo para no 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 de hecho cuando hablamos con el presidente no hablamos exclusivamente de este tema hablamos pareciera no no me imagino con la dinámica que tiene la argentina pareciera que la convocatoria extraordinaria se ha hecho por el presidente hubiera sido hace seis meses fue hace una semana que despertó la oposición por los temas te acordás que hubo todo un debate alrededor de eso pero yo veo la ley que tiene que ver con la producción industrial de todo lo medicinal alrededor del cannabis y del cáñamo cuando veo los estímulos a las automotrices cuando veo la electromovilidad cuando veo el compra argentino y la y el desarrollo de proveedores cuando veo los estímulos a la construcción cuando voy también y miro una ley que fue la que presentó Julián Domínguez que surgió del Consejo Económico y Social con Gustavo Vélez que fue la ley agro-bio-industrial en tratamiento a mí me parece que hay una agenda linda intensa interesante para poder debatir que tiene que ver con lo mismo que da origen al acuerdo con el fondo tratar de expandir las posibilidades del desarrollo económico de la Argentina para que ese crecimiento y esa posibilidad de llevar adelante un país con un vigor distinto nos permita cumplir también con nuestros compromisos entonces como nos dijo hoy temprano nadie saca los pies del plato del bloque yo voy a trabajar para que eso sea así bueno ahora va a tener un privilegio que es cerrar los discursos va a ser el último discurso cuando se trata de una ley se tiene que probar bueno ha habido tradiciones distintas en nuestro bloque ha habido casos donde bueno pero en general es acostumbrarse en los medios y che a que hora habla Germán Martínez porque a esa tenemos que ponchar porque ahí se aprueba la ley bueno habrá que ver como avanzamos con eso pero aspiro que tengamos un bloque muy participativo y que muchos compañeros y compañeras puedan tener esa posibilidad también como veníamos haciendo en estos dos años gracias por haber estado esta noche y por haber esperado gracias a ver estoy a disposición gracias Germán hacemos una pausa y seguimos en a dos voces no dejemos de cuidarnos usemos siempre usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires buenos aires gracias a todos